Alberto Flash Ella tiene el cuerpecito, me parece una guitarra Cuando mueve la cintura, el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, mi chica sexy Ven mueve tu cintura, ven mueve tu cadera Revena todo tu cuerpo como tu lebra Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, mi chica bomba Mueve un poquito más, mueve un poquito más Mueve un poquito más, suavecito Mueve un poquito más, mueve un poquito más Mueve un poquito más, suavecito Zumba, tu le molletazo a Zumba, pone compresión a Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Ay, 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 no la que feo guayme, aleon son de caliente, de mi que yo nunca feo vipo Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar, no puedes resistir tu a la Zumba, eh Ha, ha, ese es Alex Ferrari, ven conmigo así, eh Hoy yo voy a salir para danzar y beber, hoy en la balada yo voy a pegar a ti Yo ya estoy doido, doido para beijar, eh, y si se der mole, el esquema va a rolar Uh! Aí o bicho pega e só vai dar eu e você, no meio da balada fazendo querer querer Aí o bicho pega e só vai dar eu e você, no meio da balada fazendo querer 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 Querer, 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 querer 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!